Sí. El córner a segundo palo, hay que alejar esa pelota, ya aparecieron los defensas de Dorados, la tiene Acuña, el centro, segundo postre, remate de cabeza, gol, gol. Gol. Y ahora sí, cerca, muy pero muy cerca Cimarrones de la primera victoria de la temporada. Me encanta que seas propio al decir con pase de Acuña, eso fue un pase. No fue un centro a ver quién la toma, no, un pase. Bueno, más todo el tiempo que tiene, ¿no? Mira cómo se perfila, levanta la cabeza. Eso. Bien, Toño, bien, Toño del Valle, bien, bien. Dándole el adjetivo que debe de ser. O el verbo, o lo que sea, pase. Pasar, yo paso, es verbo.